Hola, y bienvenidos a las noticias de Buenos Aires a las 7. Soy Ali. Y soy Nicole. Tenemos una actuación sobre las protestas de las Madres de Mayo. Hoy, más de mil madres y abuelas protestaron pacíficamente, marchando con fotos de sus miembros familiares quienes están desaparecidos. Todos pueden reconocer a las madres por sus panuelos blancos. Todavía no estamos seguros de cuántas personas han desaparecido. Vamos a seguir para actualizar tan pronto como escuchamos algo nuevo. Ahora vamos a hablar de la noticia de la última hora. Esta noche vamos a contarles sobre una investigación de la muerte misteriosa de Rodolfo Walsh. Algunos de ustedes conocen como un escritor influyente, pero anoche, a las once, una fuente sin nombre lo descubrió en su apartamento muerto. Finalmente podemos entrar en el apartamento de Walsh. Nuestra corresponsal, Scott, está reportando en vivo dentro del apartamento. ¿Qué tal, Scott? Hola, Nicole. Estoy aquí afuera del apartamento de Rodolfo Walsh. Como pueden ver, es una escena de crimen muy, muy activa ahora. Vamos adentro para una actualización sobre la situación. Un aviso. La escena puede ser un poco grave. Ahora estamos en el apartamento de Walsh. Somos el primer equipo de noticias aquí en la escena. ¿Qué está pasando, Scott? ¿Hay pistas de la desaparición? Sí, sí. Ahora estoy buscándolas. ¡Ay! Aquí está el cuarto de Walsh. Entramos. Pistas. Pistas. Su computadora todavía está encendida. Mira, ¿qué es esto? ¿Un video? Vamos a ver. Hola, yo soy Rodolfo Walsh. Tengo que decir la verdad de las atrocidades de nuestro país. La censura de la prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a hacer este video. Estos hechos que se asuden en la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incluyen. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la misma miseria planificada. Yo podría contarles todas las estadísticas de cuántas personas han desaparecido de sus hogares para siempre, pero no tengo el tiempo. Imaginen en la peor situación posible, y esto es 10 veces peor. La situación en nuestro país ahora es lamentable. Prefiero morir con honor después de hablar acerca de la verdad de las atrocidades cometidas en Argentina en lugar de permitir que el gobierno continúe con los horrores. No quiero que un otro ciudadano inocente tenga que entregarse a los abusos del gobierno. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a todos ustedes con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Tenemos que conversar con nuestras analistas sobre el video de Walsh. Vamos a tomar una pausa comercial. No cambias el canal. Vamos a regresar en unos minutos. ¡Gracias! Hola y bienvenidos a las noticias de Buenos Aires a las 7. Hola y bienvenidos a las noticias de Buenos Aires a las 7. ¡Gracias! ¿Dude, si te escuchas eso, eso va a ser muy loud. Porque el mic es justo ahí. Solo tenemos que asegurarse de que... O sea, yo literalmente diría esto y diría hola. ¡Hey, Paul! ¿Se ve como que no tenemos brazos? No quiero que un otro ciudadano inocente tenga que entregarse a los abuelos del gobierno. Estas son las reflexiones. ¡Estás matando! Los abuelos del gobierno. No quiero... Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando.